La inauguración de este museo representa un tributo al ejército y la fuerza aérea mexicanos que siempre han sabido defender los ideales de la patria. Los visitantes a este recinto podrán apreciar centenares de vestigios tales como armas, banderas y pinturas a través de 14 salas temáticas de exhibición que van desde la época prehispánica hasta la actualidad. Las instituciones poseen y resguardan su propia memoria histórica, la atesoran rigurosamente porque reafirma nuestra identidad como nación. Son registros y recuerdos que enriquecen la cultura y permiten reflexionar a la sociedad acerca de acontecimientos pasados y de sus protagonistas, permitiendo comprender el presente para proyectar su futuro. Bajo la administración del doctor Moreno Valle, por apostarle al turismo como un motor de desarrollo, como un factor para generar bienestar, para generar oportunidades, inclusión, prosperidad y como un factor también para preservar el patrimonio histórico, cultural, natural de Puebla, que no es sólo de los pueblanos sino de todos los mexicanos. Al preservarlo no sólo ha contribuido a generar más opciones por la vía de la actividad turística, sino ha contribuido a cimentar y consolidar nuestra identidad y nuestro orgullo nacionales. Puebla tiene una oferta turística diversa que da cuenta del extenso patrimonio de este estado, cuna de civilizaciones prehispánicas, de gloria colonial, de gallardía independentista, revolucionaria, contemporánea y moderna. Y hoy se inaugura este espacio, un nuevo espacio que viene a robustecer la oferta turístico-cultural de este estado. Este espacio que hoy disfrutamos vendrá a complementar en mucho lo que es parte de esta historia poblana y por lo tanto de esta historia nacional, la historia de las gestas heroicas, la historia del servicio de hombres, millones de hombres y mujeres que a través de las Fuerzas Armadas han contribuido a crear y a forjar nuestro México. ¡Gracias!